Hoy nos encontramos aquí para disfrutar de un hermoso espectáculo, como siempre nos tiene acostumbrado la banda municipal, las bandas municipales, tanto la juvenil Juan Pedro Oviedo como en este caso la banda municipal de adultos que se presentará sobre este escenario en minutitos nada más. Pero antes tenemos que agradecerle la presencia de un excelente cuarteto de saxos que está dando inicio precisamente a esta noche y es a ellos a quienes vamos a presentar y les voy a dejar en la compañía. Señoras y señores, en la apertura de este Ensamblados por la Música, le damos la bienvenida desde Capital al Ensamble Hugo Pierre. Estamos con el Maestro Ángel Fares, estamos aquí en la ranchería, bueno, mucha expectativa, mucha gente e invitados. Sí, la verdad que va a ser una noche muy especial ya que por fin llegó el momento de poder escuchar a estos cuatro magníficos músicos que son el ensamblo de Hugo Pierre y nosotros estamos expectantes a que empiece el espectáculo para brindarle al público juninense, como se llama, un grupo maravilloso. Bueno, ¿qué se dio por hacer esta combinación entre ambas bandas? Bueno, ya desde hace un tiempo, cada vez que hacemos una actuación con las bandas, tanto juvenil como de adultos, estoy invitando gente de Capital y bueno, el motivo es que la gente también escuche artistas de otros lugares y bueno, de la talla como ellos, para que disfruten de la noche y bueno, después van a tener que sufrir con nosotros. Pero en un cierre muy espectacular vamos a tocar todos juntos, así nos salvan la noche. Bueno, esa va a ser la temática, ¿no? Primero sello, después ustedes y después ambos. Y después ambos, vamos a estar al final los dos, la banda con el cuarteto. Andrés Roble, bueno, en representación de todos los muchachos, bueno, imagina la alegría de estar aquí en Junín, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque es algo que a nosotros nos gusta poder salir a mostrar lo que hacemos por todos lados, por todo el país, en este caso por la provincia y estamos muy agradecidos con Ángel que nos haya invitado. ¿Qué música va a encontrar la gente? Es un repertorio ecléctico donde tocamos tango, tocamos jazz y hay una mezcla, una mistura de estas variantes, hay alguna selección de temas de por gambés, de la ópera y suponemos que esto va a llamar la atención del público. ¿Qué te parece que la banda que hay aquí en Junín, las bandas que hay en diferentes lugares, te parece bien? Sí, la verdad que es muy bueno, hoy lo hablaba con Ángel también el trabajo que está haciendo, porque son bandas académicas que hay que hacer un trabajo importante para lograr una fusión adecuada y todo lo que cada uno pueda hacer de sus vidas, que es algo completamente distinto a la música, que después vengan con sus instrumentos, cansados después de haber trabajado y lo que él logra es asombroso para el nivel académico de los chicos que tienen. Bueno, no tan chicos acá, ¿no? Bueno, recién comentabas que son de salir, van a otro lugar, los invitan mucho. Casualmente ayer estuvimos en Chacabuco, acá cerca, que es un lugar donde nos suelen llamar cada dos años aproximadamente, en la sociedad italiana, sí, de beneficencia, de promúsica, de Chacabuco. Y vamos a distintos lugares también, hemos ido a Cruz Alta, a Chañar Ladeado. Y hoy a Canjuni. Y hoy a Canjuni, la verdad que muy contentos porque es un pueblo que nos ha recibido muy bien desde todos los aspectos, tanto el maestro Faré como los músicos y estamos muy, muy cómodos. Gracias.